hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy vamos a hablar sobre algunas figuras de marvel legends vamos a hablar también del giant man de marvel legends el hazlab entonces quiero contarles un poco de las figuras que he pedido las que le voy a hacer su review las que creo que valen la pena entonces acá estamos en la página de hasbro polls puntocom y ahí pueden ver el hazla giant man y en verdad si las figuras se ve bien he visto los vídeos he visto las fotos me gustan los detalles y la textura en todo el cuerpo en verdad que está pasando ahí no quiere entrar a está mírenlo ahí qué bonito arte ese que se ve ahí me gusta lo que han hecho con los rostros ahí se ven bien detallados y el precio está bien creo yo 200 dólares comparado con el galactus estuvo mucho más creo casi el doble y el sentinela también que ese sí lo tengo yo no tengo al galactus y miren desde el momento que estoy haciendo este vídeo ya tienen como cuatro mil trescientas personas que ya han hecho su pedido quieren que sean diez mil para que lo puedan hacer y de repente va a salir el próximo año me imagino si si el último día para pedir este giant man es octubre 23 entonces qué fue lo que hice yo estaba viendo la foto está viendo los vídeos estaba emocionando entonces lo puse en el carrito y iba a poner comprar y de ahí lo pensé bien y digo qué tal pero si me espero un poco en verdad porque esta figura en verdad es increíble grandota se ve bien como digo me gustan los detalles la textura especialmente en los guantes se ve increíble pero al final yo digo esto va a ser una estatua más de repente yo yo que no colecciono estatuas y prácticamente mi sentinela lo tengo ahí en su display como una estatua y para serles sincero no he visto muchos top motions desde el sentinela y muchos menos del galactus entonces la gente obviamente le ha tomado sus fotos y todo pero hay que ser sinceros al final estas figuras hazla grandotas son como si fueran una estatua entonces lo que más me llama la atención es el precio yo creo que es un precio decente y voy a esperar voy a esperar a comprarlo yo tengo un par de proveedores de acá de eeuu y de otros diferentes países que me pueden conseguir algunas cosas cuando salen ahí mismo a veces un poco antes entonces yo creo que voy a esperar voy a esperar a cuando ya esté llegando de repente a ver más fotos más vídeos de repente bueno si lo tengo que tengo que pagar un poquito más cuando ya lo estén mandando cuando ya esté listo de repente lo hago cada vez y si encuentro un precio decente a ver ahí mis proveedores que de repente me lo pueden conseguir con anticipación pero voy a esperar de repente tengo ahí como dice creo un año para juntar ahí el dinero para comprar a este figurón que en verdad en verdad se ve increíble y otra cosa también yo no sé mucho de este personaje entonces de repente esa es otra de las razones por las cuales no estoy apurado no digo ya ya lo voy a comprar a ver vamos a a ir a la zona acá que dice nuevo vemos cosas de star wars y acá están las nuevas figuras como les dicen a esta mejor vamos a entrar acá a la página de entertainment earth es otra página que estoy usando bastante también hay para conseguir figuras entonces acá están los avengers infinity saga marvel legends wave one y acá están las figuras vamos a verlas aunque acá están todas las figuras yo creo que esto lo voy a dejar para final del vídeo primero quiero hablar sobre a mí en esta de acá estas son los marvel nights y de esta wave también se ve muy chévere yo creo que voy a conseguir algunos de repente la clia y definitivamente voy a conseguir al al blade y actual y mi proveedor ya tiene al blade entonces de repente en un par de semanas ya me puede estar llegando este blade pero como les digo primero quiero hablar de dónde está la wave acá está este es la wave de las figuras de disney plus entonces estas figuras me van a estar llegando muy pronto le vamos a hacer su reseña bueno muchachos ustedes ya saben cómo es esto yo no soy rockefeller yo no soy jeff besos no soy bill gates muchas estas figuras vienen a la colección y no todas se quedan yo creo que ya tengo un compromiso con esta comunidad de repente mostrar lo que está saliendo ahí de estas figuras nuevas y mostrar para que ustedes hagan ahí tomen sus decisiones si le gusta o si no le gusta valen la pena no valen la pena todo eso entonces ya me está llegando esta wave de las figuras de los personajes de los shows de disney plus y creo que la gran mayoría estas figuras se me ha llamado la atención definitivamente creo que la mejor de esta wave es acá gamorra de what if me gusta y que tenga la armadura de tanos y ahí su arma su double blade sword me gusta mucho me llama la atención el esculpido del rostro a ver ahí se ve más o menos pero creo que tiene buenas proporciones de ahí también me llama la atención este goliath me gustan mucho las proporciones de esta figura en la pintura veo ahí que tiene algunos detalles y new fury también me gusta y yo creo que fue yo soy uno de los pocos creo que ha disfrutado de esta peli de este show secret invasion estaba bien para lo que es obviamente no es el mejor pero para lo que es está bien me entretuvo o sea se puede hacer algo mejor por supuesto eso pasa con cualquier show cualquier película se puede mejorar cosas por supuesto y acá la figura de yelena también se ve decente y no hay nada como como hablar de una figura cuando ya la tienes en tus manos entonces obviamente eso es lo que siempre quiero hacer y acá está el bath steve rogers de what if es un repintado de la otra figura del hydra stomper creo y se ve bien me gusta y como brilla la pintura y bueno las otras figuras son relleno acá talos obviamente este molde del cuerpo es de otras figuras que ya hemos visto quién más está por ahí y bueno que ha regresado a la página de hasbro pools que se ve mejor creo que hay mejor las figuras acá no sé por qué la estaba en el otro lado pero bueno entonces acá hasta agatha harness de show wandavision que en mi humilde opinión creo que es el mejor show que ha sacado disney plus y esta figura creo que es innecesaria en mi opinión ahí solo la necesitamos para completar ahí el bath y por último que más está o kingpin y esta figura no viene con partes del bath este es la versión de kingpin que vimos en en el show de hawk-eye si no me equivoco claro ya nunca vi el show de daredevil no me maten no pero estoy lo tengo ahí en mi cue lo voy a ver muy pronto creo que el diseño de kingpin en el show de daredevil es mejor esta figura también como que creo que de repente no es necesaria pero bueno si eres completista coleccionista completista obviamente que lo necesitas en tu colección entonces estas nuevas figuras avengers infinity saga tenemos ahí a bruce banner tenemos dos figuras de iron man thor spider man steve rogers black widow y war machine entonces estas figuras como he dicho si no las has conseguido si no has conseguido las versiones que salieron antes de repente como que definitivamente valen la pena yo como he comentado antes empecé con el coleccionismo serio serio en el año 2020 el año de la pandemia así como como muchos de ustedes con muchos coleccionistas muchos colegas muchos empezamos en el año 2020 así a coleccionar seriamente hacer contenido entonces muchas de estas figuras han salido en el 2016 2017 2018 y yo por supuesto que no tengo ninguna de estas versiones entonces las que definitivamente pienso comprar déjeme pasar a bajar pero acá entonces las que definitivamente voy a comprar es acá el spider man tom holland esta versión no la tengo y no se parece mucho a las otras versiones que tengo una de las cosas que sé que la gente está quejando de esta versión es que no tiene pintura en las telarañas podemos notar obviamente que tiene el detalle pero no tiene la pintura y a muchos de ustedes creo que no les ha gustado eso el esculpido del rostro ahí como que se ve decente viene con cambios de manos cambios de cabeza entonces el spider man si lo voy a estar consiguiendo black widow también me gusta mucho el diseño de este traje creo que también han hecho ahí un buen trabajo con el esculpido ahí scarlett johansson miren vienen con cambios de cabeza wow eso está muy bien ahí podemos ver todos los accesorios que trae las dos cabezas el efecto los efectos ahí de la pistola y sus pistolas y creo que el esculpido ahí el molde está bien no sé si creo que ya hay otra versión de black widow pero escuchado que esta se ve mucho mejor a quien más tenemos que definitivamente voy a conseguir el iron man si me gusta el diseño de esta versión que es el marc 46 viene con el cambio de rostro ahí ahí el esculpido del rostro está más o menos si se parece ahí a tony stark a robert downey jr y como les digo ahí el arte de la caja también se ve muy chévere esta es otra de esas figuras que de repente estaría bien dejarlas en su cajita y yo creo que también por esa misma razón vuelven a sacar estas figuras en estos paquetes diferentes por supuesto ahí con su ventana como les digo para tener esa opción de abrirla de no abrirla porque en verdad se ve chévere también así para colgarla ahí en tu display en tu pared y a ver este iron man 2 se ve decente también no sé en verdad si es que yo personalmente lo necesito aunque miren acá esa es otra cosa que mucha gente dijo viene con el cambio de cabeza para poder ver ahí a tony stark entonces esta puede ser una de las razones por las cuales los coleccionistas lo quieren yo lo voy a pensar vamos a ver si lo conseguimos a ver acá bruce banner yo creo que no lo necesito no lo necesito lamentablemente sería chévere para completar a todos los avengers de la película avengers de repente voy a esperar a cuando esté en descuento y acá thor no me convence mucho el esculpido del rostro a ver este de acá ver esta otra cabeza no esté la de no me convence mucho la otra cabeza no se parece al actor para nada de repente no lo estaré consiguiendo a ver acá war machine esta versión si me gusta yo no tengo esta versión del personaje tengo la versión con el traje más grande más abultado pero esta no la tengo entonces está de repente si la voy a conseguir y como muchos también me fastidia el hecho de que no manden un cambio de cabeza y para ver a rowdy pero igual creo que se ve muy bien habrá que hacerle un 3d printing si o no eso que ahora está de moda todo el mundo lo hace es súper popular cualquiera se puede comprar una impresora 3d bajas ahí el file que muchos son gratis otros son mucha gente los vende también y ya lo pones ahí en tu computadora y los 3d printejas está de moda está de moda y es una de las razones creo por las cuales ya no compré yo por mucho tiempo estaba pensando comprarme una de esas máquinas entonces digo lo puedo comprar por ebay es algo que todo el mundo lo puede hacer entonces a mí ya me da igual entonces acá por último tenemos al capitán américa es la versión de la película winter soldier si no me equivoco si capitán américa winter soldier y la figura también se ve bien también se ve bien creo que también lo voy a estar consiguiendo me gustan mucho las proporciones aunque acá miren el esculpido de este rostro se ve medio raro creo pero igual yo creo que también lo estaré consiguiendo entonces como he dicho yo creo que esto vale la pena más que todo si no has conseguido las versiones que han salido antes o de repente si es que ha notado que hay una mejora en la figura para muchos no hay mejora y siguen quejándose de marvel de hasbro pero al mismo tiempo les seguimos consumiendo entonces esta compañía si le seguimos consumiendo no van a aprender nada y van a seguir dándonos figuras mediocres o que para algunos piensan que es mediocres para algunos no y muchos de ustedes como acabo de decir compran las figuras y las costumizan las vuelven mejores y eso yo creo que se ha convertido en un hobby entonces de repente por esa razón vale la pena que compras tu figura y tú mismo la mejoras hace su vídeo le toma su foto y no todo el mundo está contento con la figura nueva así como está y tú también con tu figura que has costumizado que la pintado y una vez más podemos seguir quejándonos podemos seguir llorando que por qué han sacado esta figura pero mientras le sigamos consumiendo a hasbro a marvel ellos van a seguir haciendo esto entonces es parte de nuestra culpa yo personalmente voy a conseguir las que me gustan las que no he conseguido que yo sé que han salido antes especialmente en esta wave ya les he dicho que la wave de las figuras de disney plus le voy a hacer su review a todas ya están llegando en estos días y me voy a quedar con algunas porque así es esto del coleccionismo lamentablemente como digo a veces no se puede tener todo y también como les he dicho ya tengo un compromiso con esta comunidad de mostrar las cosas que han salido y ayudarlos a tomar decisiones si yo sé muchachos hay algunas de estas figuras que son feas y no valen la pena y lo más probable es que le haga su review y de ahí no se queden en la colección bueno entonces déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan qué figuras van a conseguir cuáles creen que valgan la pena o no van a conseguir al haslap el giant man también déjenme saber qué figuras quieren que le haga review ahí si las puedo conseguir lo voy a hacer estoy pensando hacer un unboxing gigantesco de figuras de personajes de películas de terror muy pronto voy a hacer un post ahí para que me dejen una lista de las figuras que quieren ver sus grandes unboxings de estas películas de terror ahora que ya se viene halloween y también quiero darle la bienvenida a toda la gente que se ha unido a esta comunidad de los juguetes de marty muchas gracias ya casi estamos llegando a los 20 mil se los agradezco mucho este es un hobby que me trae mucha felicidad y que me alegra mucho compartir con ustedes entonces bueno no se olviden de comentar de darle like de suscribirse si no están suscritos acuérdense yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más 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 y más